Sí, una parte considerable del público además, Merced a lo que ellos llaman un solapín, es decir, algo que se coloca precisamente en la solapa o lugar equivalente, tiene acceso a la pista y de acuerdo con el ordenamiento previo va pasando en grupos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.